Comsa Corporación, grupo líder en el sector de las infraestructuras, la ingeniería y los servicios, ha apostado desde sus orígenes por el desarrollo y la modernización de redes e infraestructuras ferroviarias alrededor del mundo. Su compromiso con la sostenibilidad y la innovación, junto con su experiencia centenaria y su alta especialización ferroviaria, le han convertido en un referente en el ámbito de la movilidad, siempre integrando la innovación como base de todas sus acciones, considerándolo un factor diferencial de máximo valor añadido para sus clientes. Con más de 130 años de historia y una trayectoria de crecimiento sostenido, actualmente tiene una presencia internacional y consolidada en Europa, Latinoamérica y África. El grupo ha participado en el desarrollo de todas las líneas de alta velocidad en España y en proyectos internacionales en países como Italia y Taiwán, ejecutando proyectos de gran dificultad y complejidad técnica. Asimismo, destaca su experiencia en la ejecución de estaciones para líneas de alta velocidad, así como su reconocido know-how en el mantenimiento de este tipo de infraestructura. Gracias a su experiencia centenaria, es el grupo de referencia en construcción de nuevas líneas ferroviarias, así como de todo tipo de estaciones, y es reconocido especialmente por su activa participación en la renovación, mantenimiento y conservación de líneas convencionales. Desde hace más de 30 años, su alta especialización en mantenimiento ferroviario le permite trabajar con equipamientos y sistemas de última generación que minimizan los tiempos requeridos de operación, y asegurar de esta forma el mínimo impacto en la circulación ferroviaria, cumpliendo todos los requerimientos de seguridad para la circulación y personas. Asimismo, el cumplimiento de los más altos estándares de calidad en materia de seguridad y salud ha supuesto que Comsa Corporación haya sido galardonada con varias distinciones. Comunicación, el cumplimiento de los más altos estándares de calidad y salud La compañía está altamente especializada en la construcción de todo tipo de líneas de metro y tranvías urbanos, incluyendo la ejecución, remodelación y modernización de estaciones. De la misma forma, es un referente internacional en renovación y mantenimiento de líneas de metro y tranvías, llevando a cabo su actividad en España, Europa y Latinoamérica. Asimismo, Comsa tiene experiencia en proyectos PPP de concesión de líneas tranviarias que incluyen el diseño, construcción, explotación y mantenimiento de las citadas líneas. Comunicación, el cumplimiento de los más altos estándares de calidad y salud. La especialización ferroviaria del grupo abarca también la construcción de cocheras, talleres y todo tipo de complejos ferroviarios dedicados a la fabricación, mantenimiento o reparación de material ferroviario. Comsa Corporación completa su amplia oferta para el ámbito ferroviario con trabajos de electrificación, tanto en subestaciones de tracción como en líneas aéreas de contacto en todas sus tipologías y con trabajos electromecánicos de instalaciones en estaciones, centros de transformación, protección contra incendios y de ventilación y alumbrado en túneles. Asimismo es pionera en el desarrollo, implantación e integración de soluciones tecnológicas en el ámbito de las telecomunicaciones, sistemas de seguridad y control ferroviario e información al usuario. Gracias por ver el video. Uno de los activos más importantes de Comsa Corporación es su parque de maquinaria especializada y de avanzada tecnología, siendo líder en España con equipos trabajando también en Portugal, América Latina y Europa. Además, el grupo dispone de un taller en Constantí, Tarragona, especializado desde hace más de 50 años en mantenimiento de material rodante ferroviario, fabricación y comercialización de piezas de recambio, así como el diseño de nuevos equipos. Comsa Corporación ofrece servicios integrales bajo los principios de la innovación, el respeto al medio ambiente, la calidad, la profesionalidad y el cumplimiento normativo en un marco de crecimiento sostenible. Por este motivo, la estrategia empresarial del grupo está alineada con el Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.